Al parecer la imprudencia nuevamente es el factor que influyó en un accidente de tránsito donde una familia entera, escuche bien, resultó herida. Fueron cuatro vehículos los que estuvieron involucrados en el percance registrado en el anillo periférico. La camioneta blanca en pantalla se desplazaba de sur a norte sobre el anillo periférico. Repentinamente luego de perder el control impactó un carro, posteriormente con un poste del tendido eléctrico, el cual está colocado en la red central, el cual derribó. Luego se cruzó al carril contrario e impactó con un pick-up. Los tripulantes de otro automóvil que viajaban justo detrás del pick-up se salvaron de morir luego de que el poste cayera frente a su vehículo. En la camioneta blanca viajaban tres personas, todas fueron trasladadas a un centro asistencial. Según testigos, el conductor iba bajo efectos de alcohol, aunque familiares que llegaron al lugar señalaron que él sufría ataques de epilepsia extremo que tiene que investigar las autoridades. Dos de los involucrados aseguran que las autoridades les dijeron que serían arrestados e incluso ellos tenían que pagar los daños de sus vehículos. Mire, lo que ocurrió fue que el señor de la camioneta se cruzó, se cruzó por completo, me impactó y me tiró hacia este lado. Yo no me di cuenta porque en lo que yo salía ya ellos no estaban, ahí ya no estaba la ambulancia. ¿Qué le han dicho en ese momento? Nada, nada, nada. No me han dado ninguna solución, solo dicen que nos van a detener y todavía sobre lo que me hacen me van a detener, ¿no? No, pasa en segundos, ¿verdad? Nosotros íbamos acá y de repente la camioneta blanca esta se pasó del otro carril para acá, aventó el poste y el poste nos cayó encima, eso le puedo decir. ¿Tienes otro mil acompañados? Correcto, sí. ¿Tienes otro mil acompañados? Gracias a Dios, no, estamos bien, con leves golpes, ¿verdad? Eso es, cosas del momento. Pues nadie se irá a ser responsable porque el señor parece ser que como está en estado de ebriedad, pues no hay ningún responsable hasta ahorita, ¿verdad?